Frida Sofía reapareció en las redes sociales luego de la boda de su prima Michelle Salas y Danilo Díaz como era de esperarse, lo hizo con un mensaje que dejó mucho que pensar, algunos consideran que fue una indirecta para su prima hermana con quien han tenido diferencias en el pasado, a través de su cuenta de Instagram compartió en sus historias en un meme de Rihanna con unas tijeras con la leyenda no puedes simplemente eliminar a las personas de tu vida y actuar como si nunca las conocieras, Joe, lo que provocó especulaciones sobre a quién iba dirigido el mensaje Frida Sofía manda de indirectos a Michelle Salas, mientras que en el programa de primera mano el periodista Gustavo Dorfifante destacó que la hija de la rockera compartió una fotografía en su Whatsapp donde sale vestida de blanco y en el perfil de Whatsapp de Frida, vean la foto que sube mi querida Frida Sofía, parece un vestido de novia, ¿no? en otra imagen que compartió la frase, esto puede que te esté llevando un poco más de tiempo porque no estás mintiendo, ni estafando, manipulando, utilizando a la gente, ni vendiendo tu alma mantén el rumbo, tu momento llegará pronto, agregó a otra masa donde dice, no es por hablar popó, pero casi siempre las personas que tienen mala fama terminan siendo mejores seres humanos que aquellos que se las dan de buena gente y es que la hija de Alejandra Guzmán ha dejado claro que no se quedará callada ante la injusticia ni por aparentar al igual que su madre, ha asegurado que siempre dirá lo que piensa aunque le incomode a las personas también ha compartido que está tomando terapia para sanar y que se ha alejado de las personas que la herían, por supuesto, y le hacían daño y ha dejado entender que dentro de este círculo había varias personas que son de la dinastía penal, incluida Michelle Salas Michelle Salas y Frida Sofía se dieron con todo, y es que hace un par de años Frida Sofía y Michelle Salas cayeron en una guerra de declaraciones como todo el mundo lo sabe, al inicio Michelle Salas habría aclarado que entre ella y la nieta de Enrique Guzmán había muchas diferencias porque ella salía en revistas de sociales, lo que desató la furia de Frida Sofía, quien no se quedó callada y dijo que su prima era muy sangrona, superficial y que había, y que hacía menos a sus primas las hijas de Luis Enrique Guzmán y no paró ahí, acusó a la hija de Luis Miguel de robarle bolsas y cosas así de a final e incluso dio a entender que había mantenido una relación con una mujer solo por interés y que había ganado renomado a la hija de las personas y se le interesa por la hija de Luis Miguel de arrudir